Una profunda conmoción provocó en el país y muy en especial entre quienes fueron sus colaboradores la trágica muerte del expresidente Sebastián Piñera este martes al capotar su helicóptero en el lago Ranco. Algunas autoridades políticas de nuestra región así lo hicieron saber. Muy triste y consternado con la muerte del expresidente Sebastián Piñera de una forma tan inesperada y tan trágica. Creo que él es la muestra evidente de amor a su país, una persona sumamente inteligente, muy perspicaz. En el caso de Renovación Nacional se dispuso de un lugar especial en la sede del partido para rendirle un último homenaje al exmandatario. Renovación Nacional Talapacá quiere agradecer a todos los militantes y personas que se han acercado a nuestra sede a compartir nuestro pesar por el lamentable fallecimiento del presidente Piñera. Asimismo queremos invitar a toda la comunidad el día miércoles 7 a las 19 horas en la Catedral donde se realizará un reponso en su nombre. Como a todos Chile esta noticia nos afecta tremendamente. Como familia de Renovación Nacional la estamos pasando muy mal, estamos todos destruidos. Creo que se fue uno de los grandes líderes de nuestro sector, un líder con humildad, trabajo constante y siempre preocupado por el país. Se fue entregando su vida al servicio público, siempre un ser humano, lo recordaremos como un ser humano humilde, una persona con mucha trayectoria. Un hombre, en palabras del diputado Renzo Trisotti, que siempre tuvo tiempo para los problemas de nuestra región. A quien se le podía llamar por teléfono para poder plantear las necesidades de nuestra región y siempre, pese a las miles de cosas que debe haber tenido en la cabeza, siempre hubo una respuesta. Solo ahora pedir y rezar, no solo por él, sino que también por su señora, por doña Cecilia, por sus hijos, por sus nietos. Es una gran pérdida para la historia republicana de nuestro país. Y sin duda alguna, para nosotros como Renovación Nacional, un gran líder político. Un líder que era único y muy difícil de reemplazar. Yo creo que nuestro presidente Sebastián Piñera nos deja un tremendo legado, un legado que debemos continuar, un legado de perseverancia, resiliencia. Y claramente, como Renovación Nacional, hoy día estamos de duelo, estamos sufriendo la pérdida de nuestro presidente, la máxima autoridad de nuestro país, del sector de la derecha. Yo creo que, sin duda equivocarme, el mejor presidente es Chile. Finalmente, la presidenta regional de Renovación Nacional, formuló un llamado a los militantes y simpatizantes del sector a participar de los homenajes que han sido programados en Tarapacá. Queremos invitar a toda la comunidad a despedirlo como él se merece. Ayer tuvimos una velatón en despedida y honor a nuestro expresidente. Y hoy día tenemos nuestra misa de despedida del presidente Sebastián Piñera, que sin duda merece todos los honores de Chile, porque fue un gran presidente y sacó adelante a nuestro país en los peores momentos. Así que, un abrazo al cielo, mi presidente. Siempre lo voy a recordar. Siempre Renovación Nacional recordará a su gran líder, que fue nuestro presidente Sebastián Piñera. ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo!